Son las 7 de la mañana Y eso que se ve No es hielo, está nevando Está nevando fuerte Bastante fuerte está nevando Me acabo de levantar Tengo mucho frío Pero este se ve padrísimo Este se ve padrísimo Siente todo Hace mucho frío Me hace mucho frío Me hace limpiar la nieve Vámonos al trabajo Ya es tarde Wow Está nevando fuerte Hoy es marzo 8 de marzo 2008 wp-1 11 14 首 13 14 14 14 15 15 15 18